Hola a todos yo soy de uno el gomateron y este es mi canal de youtube el vídeo de hoy es un recopilación de mi progreso en el juego de my little pony friendship is magic en diciembre de 2018 y bueno dirán porque hasta ahora estoy subiendo este vídeo pues muy simple estuve reunido con mi familia con mi abuela que tiene por papeles 98 años de edad pero en realidad tiene 94 y esto porque simple en la época que nació mi abuela la gente le valía una verdadera pendejada no era algo imprescindible en esa época y más en el campo la gente le importaba más en esa época era cosechar y venderlo más rápido que fuera es decir tardó tres meses para la cosecha ya se tiene que estar vendida y pagada y contratada la gente para esos días y el camión debía estar listo para esos días de la cosecha en 24 horas tenía que estar viajando y quedar desocupado el camión lo antes fue irle y listo para transportar más era tan solamente solamente ocho días dos veces a año y con esas ventas vivir todo el año y era por eso que a mi abuela al nacer fue en medio de la cosecha es decir se cosecha o se muere de abre pues en la época la carretera no pasaba cerca era tres horas a pie y el pueblo era uno día completo para llegar por esa era el afán de cargar el camión cada 24 horas cada la vez que llegaba y era entre 3 a 5 días para llegar a la capital era la época de 1916 Colombia era otra y si no se cumplía con lo acodado ayayay mejor no se los explico porque youtube me da de baja y mi abuela si nació el 31 de diciembre de 1916 y no como está en la cédula 1920 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!